El Recrearte está transformando desde la misma aula de clase con los diferentes profesores. Están valorando esos tres valores que son la autonomía, la inclusión y el sentido de pertenencia, donde nosotros como docentes vamos a enseñar a través de esos talentos artísticos a los chicos a que tengan un sentido de pertenencia por su institución, llevándolos desde el colegio, desde las representaciones artísticas, lúdicas y recreativas en la misma institución, en eventos culturales, lúdicos, hasta la parte municipal, por qué no departamental, y llevarlos a ser conocidos nacionalmente de los talentos que tenemos aquí en la Diego Chavarría Mises.